Se firmó anoche y esta mañana normalidad. Es un preacuerdo alcanzado entre los sindicatos y la Diputación. Contempla nuevas rutas, dos proyectos piloto y mejoras en otras cinco, por ejemplo en la frecuencia. La Diputación pide disculpas a los usuarios y se felicita del acuerdo, aunque lamenta los días de huelga. Para este acuerdo no hacía falta una huelga. Lo que hacía falta era diálogo y voluntad de acordar. La Diputación insiste en que no era un conflicto laboral. No era un asunto laboral. Dijimos desde un primer momento que toda la plantilla iba a ser subrogada. Y eso estaba claro. Lo habían firmado los sindicatos y las empresas. Los trabajadores también han recibido el acuerdo. Deben ratificarlo en asambleas. Entre ellos también hay satisfacción, aunque siguen las discrepancias a la hora de interpretarlo. Porque se mantienen los puestos de trabajo que se habían acordado el año pasado, en el acuerdo del 4 de octubre del 2013, se da la subrogación a todos los trabajadores, manteniendo sus condiciones socioeconómicas. Los últimos flecos no han sido los empleos, sino los plazos. Al final, ni para ti ni para mí, si el preacuerdo sale adelante, las nuevas líneas entrarán en funcionamiento en abril del año que viene.